Música Bien, estamos aquí en la plaza de Chocote, justamente vemos personal de salud de Chocote que viene haciendo una marcha en la cual viene anunciando pues maternidad saludable, segura y responsable entonces vamos a hablar justamente ya con el director Hugo Abantos quien nos va a dar a conocer sobre esta para poder difundir el tema de la maternidad, vamos a comentar Doctor, buenos días Buenos días Coméntanos un poco de este pasacá y que viene acompañado también por personal médico del centro de salud Es parte, buenos días con todos, bueno es parte de las actividades de la semana de maternidad saludable la idea es difundir y promover la salud saludable de nuestras madres gestantes no solamente para la madre, también invitamos a los padres, a los varones que acompañan a sus esposas a los controles que corresponden para precisamente promover eso, una maternidad y un nacimiento saludable La red de salud es un equipo en el país de Chicaba, en este caso vemos acompañando también a promotoras de salud como personal médico Coméntanos un poco Así es, bueno las promotoras son el primer vínculo, son parte de la población ellos nos mantienen siempre en contacto con la población son nuestros aliados estratégicos, llamamos agentes comunitarios y de hecho pues coparticipan con nosotros en todo tipo de actividades, no solamente en esta Estamos con la hostetra responsable, para que nos dé a conocer los riesgos cuando se viene con el apoyo, soy la hostetra responsable del área del servicio de obstetricia del centro de salud y bueno en esta oportunidad estamos celebrando la semana de la maternidad saludable La finalidad de esta actividad que siempre se celebra la tercera semana de mayo es difundir como le dijo el licenciado las buenas prácticas de salud para la maternidad no, la finalidad es contribuir a reducir la mortalidad materna en nuestra jurisdicción y difundir la información como ven ustedes estamos apoyados por todo el equipo de salud la atención de las gestantes integral apoyados por la psicóloga ¿Cuál es la infección más generalizada cuando se da en los casos de embarazo? ¿Perdón? Mejor dicho, en el caso de gestación, ¿cuáles son los síntomas, las riesgos? Ah claro, o sea, una de las finalidades es justamente difundir los signos de alarma que puedan presentarse en la gestación para evitar complicaciones futuras y evitar más muertes maternas en nuestra región En el seno de la familia, ¿cuál es lo esencial que se le brinda a la gestante? En la gestante lo que trabajamos es, como le digo, la atención integral que no solamente cuide la parte física, los cuidados integrales sino también la parte afectiva, la alimentación damos consejerías nutricionales, los controles prenatales que deben ser oportunos y continuos en eso sí pedimos el apoyo de la población con la finalidad de que ellos puedan de repente guiar a sus familiares para que puedan recibir una atención integral en el Centro de Salud Chocó Con este pasacalle se intenta promover la concientización, entendemos Así es, muchos de los lemas nos van a ayudar a orientar y a educar a nuestra población tenemos que tener en cuenta que estamos en un primer nivel de atención y por lo tanto apuntamos a un nivel preventivo gar con el centro de Salud Chocó La Universidad de Salud Chocó La Universidad Reyes